jajajaja venga gracias macho que genio macho que genio macho foto con el foto con el foto con el foto foto tío más alto de puerto van un foto pues no sé si nacíamos o si quieren tomar algo ¿cómo es que? mazo enano macho foto con la sol mira es tu primo un buen 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 buen